Bueno chicos, estamos en juego de armas de primer 2.0 porque quise usar el juego de armas de nuevo porque... La verdad, es que... Uy, bueno, no importa. I'm dead. Vamos... Mi macho... Pero... Después muere este. Presente que me van a matar de aquí, presente que me van a matar de aquí. Presente que... Uf. No, hombre. Bueno... Por acá. Será Rambo. What the fuck? Gua. Por favor. ¿Cómo van a matar de mijo de desarme? ¿Quién mato a... No, no, no. Pero reaparecen y reaparecen aquí. Que no es lo que tengo. Muerte. 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 Muere. No. Muerte. No. Muerte. 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 ¡Pum! ¡Pum! ¡Uf! ¡Vaya a Chaymen! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Hitmarker! ¡Hitmarker! ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Cómo se que...? ¡No! ¡Difín! ¡Ah! Bueno, no importa ¡Vamos! Bueno, una racha de esa arma ¡Uf! ¡Vamos! Vamos que por acá hay uno Por acá hay uno Por acá hay uno Pero es un hombre que no ¡Pero! ¡Ahí dicen que muere! ¡Pero! ¡Uy! Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Acá hay reparación uno Vamos por él Mmm... Está... Se van volviendo por él ¡Pero! ¡Vamos! No... ¡Pero qué! ¡Pff! ¡Pff! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Vamos, para! ¡Vamos, para matarle! ¡Pero qué? ¡Vamos! ¡Pero que nadie se muere! ¡Pero no te me vayas! Aquí está No, pero Carajo Uy, uy, que maldita Se encarnó acá Vamos Vamos Oh, Dios mío Vamos Mi pie Vamos Gano yo Uy, no importa Lo va a matar porque está a espaldas No, dan la vida Pero con un fail Entonces no, sin una granja Vamos Vamos Y ya Uy Uy Bueno, hay cohetes, misiles Como quieran llamarlos Uy Uy, uy, cayendo Oh, al cráneo A la cabecita O sea Como un cuchillo a matar